La adoración se trata de promesa. La adoración es que decidí te amarte porque me amaste primero. Voy a esperar que alguien haga un señor de gozo en esta noche. Juan 2, 19 y 20 Jesús respondió y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Esto es bien impresionante. El señor le dijo a los judíos que ellos pueden destruir el templo y en tres días él lo iba a edificar. Y en ese momento la fiesta de los tabernáculos cambió completamente completamente porque ahora el tabernáculo ya no va a ser afuera sino adentro. ¿Cuántos dicen amen a eso? Porque él estaba hablando acerca del Espíritu Santo y él estaba diciendo que él iba a ser glorificado que él iba a ser glorificado y luego el Espíritu Santo iba a venir a cada creyente y luego el Espíritu Santo iba a venir a cada creyente y luego el Espíritu Santo iba a venir a cada creyente dile a alguien, yo soy el tabernáculo del Espíritu Santo cuando el Señor dijo esto toda la fiesta de tabernáculos cambió everything changed todo cambió everything became prophetic todo se convirtió en profético that sukkah there esta cabaña aquí became just a reminder solamente se volvió en una memoria a prophetic reminder una memoria profética that right now que ahora is our bodies es nuestro cuerpo and inside of us y adentro de nosotros is the Holy Spirit está el Espíritu Santo how many are happy about that? cuántos están contentos de eso? everything changed todo cambió right now this week you go to Jerusalem you see hundreds of sukkahs si tú vas ahora a Jerusalén vas a ver cienes y miles de de cabañas de sukkahs siempre pero la pregunta es pero la pregunta es para cuánto será profética esa cabaña for how long for how long would that be a prophetic tabernacle or sukkahs for how many para cuántos really it's a prophetic tabernacle realmente es un tabernacle profético in other words how many have the Holy Spirit inside of them en otras palabras cuántos tienen el Espíritu Santo dentro de ellos and everything changed because at that moment the Holy Spirit it's inside of us it's inside of you right now how many believe that? say to somebody it's inside of you right now it's not tomorrow it's not yesterday it's right now it's talking to you it's preparing your soul it's preparing your spiritual ears to hear what the Lord is saying to your life amen now the feast of the tabernacles consists of seven days say to your neighbor seven days is the time of God seven days is the time of God amen is the time of God so seven days they dwell in that place they try to eat there they try to have breakfast there some of them even has they sleep there for seven days waiting for the manifestation of the Lord inside of them like in the times of Egypt when they escape Egypt and they walk in the desert in this protection good news now we are walking in the desert but this time is not the Sukkot it's our bodies and inside of us is the Holy Spirit who protects us from the serpent from the scorpions from the bad weather in the desert because he guides us and he's going to take us into the promised land amen people of God so the tabernacles with Jesus Christ changed completely that's the reason why we need to celebrate only seeking Jesus at this moment was a sentence he sentenced sentenció 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 translate to me in English el sentenció el tiempo del templo y declaró que nosotros nos volveríamos templos del Espíritu Santo ¿qué le parece eso? cambió todo ¿cuántos están felices de eso? cambió todo la cabaña que hicimos nosotros en nuestro retiro era bonita era profética la disfrutamos pero el clímax de todo estuvo cuando el Espíritu Santo tocó las vidas hubo liberación hubo sanidad hubo salvación porque el Espíritu de Dios se hizo presente y cambió toda la fiesta ¿cuántos dicen amén? dile al que está al lado sin el Espíritu de Dios yo no puedo celebrar ninguna fiesta sin el Espíritu de Dios vas a caer en un ritual dile al que está al lado escapa de los rituales dile escapa de la tradición porque necesitamos ser llenos del Espíritu de vida del Espíritu de vida del Espíritu de vida amen y sentenció al Señor y ellos le reclamaron y ellos le reclamaron le reclamaron le reclamaron y le dijeron nos ha costado cuarenta y seis años y tú nos dices que en tres días lo vas a levantar el Espíritu Santo nos está preguntando a alguien esta noche para diferentes áreas de nuestra vida de pronto hemos estado cuarenta y seis años con el concepto de templo que nosotros tenemos pero Jesús te está diciendo quiero cambiar tu paradigma quiero enseñarte que lo que tú pensabas tener en cuarenta y seis años yo te lo puedo dar en tres días pero tres días que encierran la cruz o sea Jesús nos está diciendo que más beneficioso es para nosotros morir en la cruz juntamente con Jesús que seguir en nuestras tradiciones de hombres cuantos quieren morir en la cruz juntamente con Cristo todos los días porque usted va a recibir algo poderoso el Espíritu Santo va a habitar en su tabernáculo y usted y yo tenemos un tabernáculo débil un tabernáculo que se puede enfermar un tabernáculo que quiere pecar un tabernáculo que quiere comer con glotonería un tabernáculo que quiere tener lujuria un tabernáculo que se siente débil pero dice la palabra que la excelencia es de su poder y que se hace necesario que el tabernáculo sea débil para que él sea fuerte en el tabernáculo y nuestro tabernáculo sea transformado de un cuerpo de naturaleza caída para un cuerpo de naturaleza redimida a un cuerpo que ha sido redimido en la naturaleza de Dios vamos a darle un ofrende de aplauso al Señor por la vida de Javier está bien estamos avanzando aleluya están aquí pueblo de Dios usted me comprende lo que le quiero me explico lo que le es importantísimo venga conmigo a Juan capítulo 7 versículo 38 y dile mientras buscas la Biblia dile al que está al lado recuerda que tienes al Espíritu Santo dentro de ti escucha su voz dile al que está al lado deja de ser mandón y escucha la voz de Dios aleluya Juan capítulo 7 versículo 38 mira esta noche nos vamos a llevar un banquete a la casa te va a ir con unas instrucciones de la palabra de Dios que esta va a ser su mejor semana mejor que la pasada that is going to be your best week better than last week Juan 7 38 John 7 38 he who believe in me as the scriptures has said out of his heart will flow rivers of living waters rivers of living water will come out and they're going to jump to the ones that are next to you that don't believe in him because it's like the river of Ezekiel que cada vez sube más de nivel that every time it rises of level más estás con el Espíritu de Dios the more that you're with the Holy Spirit más ungido te hayas more anointing you will be más ungido estás more anointing you are más yugos se rompen more yugos will be broken pregunte a quien está al lado si crees que está el Espíritu dentro de ti say to your neighbor do you believe the Spirit is inside of you aleluya dice que es de adentro it says that it's from inside no es de afuera yo creo que este versículo nos está hablando hoy porque a veces dependemos mucho de lo de afuera y no de lo de adentro y lo que manda es lo que sale de adentro porque Dios dijo en su palabra que Él es Espíritu y es verdad entonces que se hace necesario que los que le buscan le busquen en Espíritu y en verdad dile al que está al lado yo hago click con Dios de Espíritu a Espíritu cuando usted se dispone cuando usted se dispone cuando usted se prepara para contactarse con Dios de Espíritu a Espíritu usted hace click con Dios es como que usted se mete el cinturón de seguridad del carro y usted arranca en ese carro pero usted no puede hacer click con Dios en la carne no puede hacer click con Dios almáticamente tiene que ser en el Espíritu y Dios nos ha dado su palabra para que nosotros lo hagamos en el Espíritu porque la palabra nos pone frontera nos pone límites y nos diseña para que su gloria se derrame en nuestras vidas ¿cuántos aman el mandamiento de Dios? el mandamiento nos diseña para recibir esa belleza y esa manifestación del Espíritu de Dios por eso se hace necesario que cuidemos el templo pregúntale al que está al lado ¿estás cuidando el templo? ¿lo estás cuidando de colesterol? ¿lo estás cuidando de diabetes? ¿lo estás cuidando de glotonería? ¿lo estás cuidando de alta presión arterial? mire lo que pasó mire cómo es el paradigma cuando yo le dije dígale al que está al lado ¿lo estás cuidando del templo? todos hacían sí, sí, sí pero cuando dije ¿lo estás cuidando de diabetes? ¿lo estás cuidando de sobrepeso? todos se comenzaron a reír significa que todavía no comprendemos que este tabernáculo tiene que ser cuidado para que cuando tú partas al Señor te vayas con cara de ángel y no te vayas desbaratado por la enfermedad ahora usted va a ver algo va a ver un versículo donde el Señor nos enseña de que nosotros tenemos que incrementar en esta presencia dentro del tabernáculo porque va a llegar un momento que esa presencia va a ser tan fuerte tan fuerte que se lo voy a explicar al final del servicio venga conmigo a Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 Primera de Corintios capítulo 3 16 y 17 por eso es que es totalmente antibíblico antibíblico aleluya antibíblico es totalmente antibíblico eso que se filtró en alguna ocasión que los creyentes decíamos lo siguiente nosotros no fumamos no tomamos alcohol pero tragamos eso se decía en círculos totalmente antibíblico porque estamos diciendo de que no tenemos que cuidar el templo cuántos quieren una preciosa manifestación de Dios en la fiesta de los tabernáculos entonces es tiempo de sanidad es tiempo de decisiones es tiempo de cuidar un poquito el templo cuántos dicen amén dile que está al lado para que vivas abundantemente sirviendo al Señor amén miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 y aquí agárrese bien la cabecita porque se le va a destapar un poquito si tiene peluca pégense la viega dice es tiempo de tabernáculos es tiempo de gozo dile que está al lado estamos en gozo no te tristezcas el día de hoy alábale que él vive ok dice do you know that you are the temple of God and that the spirit of God dwells in you no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros now read that verse but read it to your neighbor do you know that you are the temple of God and that the spirit of God dwells in you this is serious how many say amen the other day I was talking to my son on the phone and days that he didn't see me and he saw me through FaceTime and the first time that he said to me believe me that this verse jumped into my mind at that moment I want to go to Nike buy the whole equipment begin riding begin doing exercise because we have a responsibility who is I don't know how sometimes we as Christians believe that coming into the kingdom of heaven is coming like to a circus where I could do whatever I want it's the opposite the Lord wants us to take care of his temple how many say amen to that because he wants all of us to serve him but pay attention to this verse 17 if anyone defiles the temple of God God will destroy him for the temple of God is holy which temple you are that means pay attention to this that it's a high level responsibility to hear the voice of the Lord requires that we keep take care of the temple Bible prayer fasting good nutrition exercise good relationships good relationships zero bitterness zero amargura zero gossiping zero chisme zero bad temper zero temperamento malo zero sinful actions full of his presence full of the fruits of the spirit because from inside he's going to jump waters of healing your high blood pressure is going to be healed your bitterness is going to be retired if you give space to the spirit of healing repeat with me I'm the temple of the Holy Spirit amen to celebrate tabernacles we need to begin with our inner man or inner woman because there the Holy Spirit is going to talk to us his spirit is going to talk to our spirit he's going to begin to talk to you deeply in the word and above everything he's going to guide you to a new thing in the middle of the desert in the middle of the loneliness as we learned last Sunday he's going to open a road but everything begins with taking care of the temple of the Holy Spirit everything begins understanding that inside of us dwells the Holy Spirit and that the Holy Spirit is a person a divine person is God himself when you said something that offend him he's going to be quiet when he's saying something that he's going to he's going to call God he's going to going to